¿Te ofrecieron? No No te ofrecen No te ofrecen porque eres un joven muy diferente a todos los demás jóvenes que andan perdidos Esa juventud que anda perdida es por la falta de cariño y la atención de sus padres Y tú, mi hijo, tienes todo Estás bendito porque eres un buen hijo Tu mamá y yo y toda tu familia estamos orgullosos de ti porque piensas como un ser humano sano, bonito y talentoso sobre todo que eres un buen hijo y eso le doy gracias a mi Padre Dios que siempre mi Padre Santísimo y mi Madre Santísima de Guadalupe la Virgen María andan contigo porque siempre te echamos su bendición y estás acumulando cada ocho días y traes a Dios Nuestro Señor en tu cuerpo aparte que estás preparado porque llevas una carrera que es muy difícil pero la vas a lograr y vas a hacer tu sueño realidad El único que va a salir triunfante en esta situación eres tú y nosotros nos vamos a sentir orgullosos de ti por tu esfuerzo por tu dedicación y por tu amor a tu persona y a tu carrera síguete cuidando de amigos amiguitos amiguitas ese escoge tus amigos sepa escoger sus amigos está muy preparado en su mente en su corazón en su persona porque es un joven sano y un joven sano tiene las puertas abiertas en donde quiera toca en donde quiera no, da el pello, voy